¿Qué más podría decir por lo que has hecho para mí? Y lo que hay en mí, lo entrego todo ante ti ¿Qué más podría decir por lo que has hecho para mí? Y lo que hay en mí, lo entrego todo ante ti Oh, gracias, gracias mi Jesús Eres mi esperanza, gracias, gracias mi Jesús Oh, gracias, gracias mi Jesús Sin ti no tengo nada Gracias, gracias mi Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.